Bueno pues estamos aquí en Xuchitlán, en un poblado de Comala, que quiere decir lugar de flores, su nombre deriva del náhuatl y estamos en el noveno encuentro de los pueblos originarios tonelguayo en Colima, Colima, también decirles que este encuentro se esperan más de 600 danzantes de cuatro estados, Colima, Jalisco, Misoacán, Zacatecas y también vemos todo un emotivo verbena, festín, holgorio en el cual están inmersos todos los priostes o mayordomos que tienen a su cargo las danzas en el caso de Xuchitlán, la danza de morenos que es la representativa y todas las danzas representativas del estado así como algunos invitados, entonces no se lo pierdan, este es Chaneques, verdad, colectivo Colima y yo soy Julio, el ajolote. Chaneques, verdad, colectivo Colima, Jalisco, 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 J Para los que estemos buenos, sin que tenga novedad No, sin que tenga novedad No, sin que tenga novedad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 La danza es originaria de Tuxpan, se baila al dios Simpidate, quien era nombrado en la época parihispánica como dios del maíz. La danza y su música está basada en la naturaleza y se ha heredado de generación en generación. La danza es originaria de Tuxpan, se baila al dios Simpidate, quien era nombrado en la naturaleza y se baila al dios Simpidate. La danza es originaria de Tuxpan, ha sido transmitido de generación en generación, sin embargo en Colima ha ido perdiendo presencia por diversas circunstancias. Y una de las pocas chirimías que aún se tocan es la de Enrique González, el Comanche, quien participa en las fiestas tradicionales y religiosas de los pueblos y comunidades cercanas, tanto del estado de Colima como de las comunidades del sur de Jalisco, desde hace muchos años. Recibimos pues a Chilinia de Tuxpan, fuerte el aplauso. Es importante comentar que estas danzas son parte de la región occidente, parientes de las matlas chinas y paloteros de la región, así como de las danzas sonareras. En este momento se encuentra con nosotros Danza de los Viejos de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. A partir de este momento ya son las presentaciones de aquellos grupos invitados que tenemos el día de hoy en la comunidad de Xochitlán. Los Viejos dentro de las danzas son los personajes antagónicos, los que representan el lado oscuro que tiene que estar presentes junto con el bien y la luz para que el mundo y el universo funcionen. La cosmovisión indígena ha sabido resguardarse entre las manifestaciones. Y recibimos ahora a la danza de Chivos del estado de Guerrero, su dirigente Heriberto Morales Reyes. La danza se formó hace años en los pueblos indígenas donde había muchas enfermedades y no había dinero, medicamentos ni doctores. De ahí que la población decidió formar una danza con máscaras, con cuernos para ahuyentar las enfermedades y al pasar de los años esto se volvió una tradición. El Chivo es un animal que dentro de la cosmovisión indígena tiene muchos atributos y tiene presencia en diversas danzas, como la representación de lo divino, el bien, la nobleza o lo sagrado. Danza de los Chivos de Guerrero, pariente de las danzas también. Diríamos. La danza de Tastones, de Tonalá, Jalisco, bajo la dirección del maestro Martín López Silva. La danza de Tastones, de Tonalá. La danza de Tastones, de Tonalá. ¡Gracias! 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 Los niños son los paspaques y el torito es importante en esta celebración. Con quien se juegan, se van aventando pinole, y se ponen también en el rostro un poco de este pinole que representa la garba de San José. El maíz es el elemento sagrado que tiene presencia durante toda la celebración. La celebración termina con un dueño ritual para limpiar todas las impurezas y dar pie a la Semana Santa. ¡Gracias! Ya nosotros, ya nos vamos, ya se quede el golpe. Ya nosotros, ya nos vamos, ya se quede el golpe. Con sallarme se acabó ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, entonces desde el proceso, desde que esta fibra, este acapán se toma, ¿verdad? Hasta que se termina más o menos, ¿cuánto tiempo pasa? Más o menos serían, porque serían ocho días desde el proceso de cortar el, ¿no? Pues yo creo que algún mes, yo creo. Un mes, es por eso que estas hamacas, ¿verdad? Además de ser hechas a mano, son piezas únicas y es por eso que su valor se incrementa un poco, ¿verdad? Bueno, pues nos encontramos en Xuchitlán, el lugar de flores. Estamos viendo toda esta fiesta artesanal, ¿verdad? Que se están instalando. Ahorita estamos con la familia Aguilar, que precisamente está haciendo el sombrero tradicional, ¿verdad? De cuatro pedradas, que pues se dice que literalmente le dan cuatro pedradas porque le da de esta manera una consistencia al sombrero, ¿verdad? Como en Colima, pues hay muchos charros, muchos jinetes, pues de esta manera este sombrero les da una protección especial. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Juan Aguilar. Juan Aguilar. Oye, Juan, pues estoy viendo que estás en una elaboración del sombrero Colimote. Pues platícanos un poquito, ¿cuál es el material que utilizan para hacer este sombrero? No, todo es pura palma. ¿Es palma? No, todo es pura palma de aquí de Colima, ahora sí que del cerro de Aguadulce, Aguazarca, todo es palma cortada de ahí, ahora sí que viene desde la raíz. Ah, muy bien. ¿Y es palma real o es copotera? No, es palma real. Ah, palma real, la palma precisamente endémica de Colima también, y que pues que con esta palma están elaborando. ¿Y cuánto más o menos te tardas en elaborar un sombrero, Juan? Bien hecho, bien hecho, tres días. ¿Tres días? Esto lo tengo haciendo desde ayer, en la tarde, y ahorita le estoy dando un poquito más de realce para que al final quede así. Ah, muy bien. Que ha terminado el día a mano. ¿Y desde que cortan la palma la curan, me supongo, o le dan algún tratamiento? Pues se tiene que mojar como todo, ¿no? Para que se ablande lo que es la palma y poderla trabajar. Y ahorita tengo humedeciendo aquí la palma lo que voy ocupando. Voy ocupando para que no se me empiece a hacer tan amarilla. Ah, muy bien, muy bien. Nada más lo que voy tequiendo es lo que voy mojando y de ahí se va, ahora sí que acomodando todo para que salga el legendario polimote de cuatro pedradas. ¿Y en qué momento de ese proceso, desde que lo cortan, verdad, hasta que lo terminas, es cuando le haces precisamente las cuatro pedradas? Mira, antes se le llamaba cuatro pedradas porque antes no había unas hormas o moldes como los que tenemos ahorita. Antes era una horma de madera, igual este, así como en sus cuatro pedradas. Lo curioso de eso es que se ponía el sombrero ya terminado a lo que era el molde o la horma de madera y con una piedra bolita se golpeaba hasta que se le hicieran las cuatro hendiduras al sombrero. Ah, muy bien. Por eso es el nombre de sombrero polimote de cuatro pedradas, por las cuatro hendiduras que te decía que eran trabajadas a mano y con una piedrita era golpe tras golpe. Y ahorita se le pone lo que es un cuerito por dentro, la crucecita que se ve adentro, es para que no se regresen las pedradas del sombrero. Esa las mantiene todavía en su lugar y no tiende a regresarse otra vez a lo que viene siendo bolita. Y esa ya es, te digo, la macices de las pedradas. Muy bien, y este arte popular que ustedes realizan, me supongo que es una herencia familiar, ¿verdad? ¿Cuántas generaciones tienen realizando este trabajo? Yo soy la cuarta generación. Ah, muy bien. Ya eso es de mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y yo. Y mi bisabuelo empezó con el sombrero de a mano. Ah, muy bien. Y ahorita para que no se pierda la tradición del sombrero de a mano todavía lo aprendimos y lo seguimos haciendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!